Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al pleno extraordinario convocado para el día de hoy a las ocho de la mañana con el siguiente orden del día. Primera parte, la parte resolutoria. Primer punto. Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente de Hacienda y Contratación en relación a la propuesta de acuerdo de contratación por procedimiento abierto y varios criterios de valoración del Servicio de Conservación, Limpieza y Mantenimiento de Espacios Ajardinados del municipio del Pesalmar. Vistos los antecedentes y consideraciones jurídicas de hecho dictamen, se lleva el pleno para su aprobación con los siguientes puntos. Primer punto. Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto de varios criterios de valoración del Servicio de Conservación, Limpieza y Mantenimiento de Espacios Ajardinados del municipio del Pesalmar, con un presupuesto base de licitación correspondiente a la duración total de contratos de 3.668.777,21 céntimos de euro y 568.567,49 céntimos de euro en concepto de vacación total de 4.236.744,90 céntimos de euro, de acuerdo con el siguiente con el de Glose, que obra en el propio dictamen y que por su propia ascensión omitió su lectura para obrar en su poder dicho dictamen. Segundo punto. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas y de persiguiciones técnicas particulares para la adjudicación por procedimiento abierto y varios criterios de valoración del Servicio de Conservación, Limpieza y Mantenimiento de Espacios Ajardinados del municipio del Pesalmar, con el presupuesto base de licitación correspondiente a la duración total de contratos de 3.668.167,41 céntimos de euro y 568.567,49 céntimos de euro, un concepto de IVA que hacen el total citado con anterioridad y con el del Glose que obra en la propia dictamen que por su propia ascensión omitió su lectura a la obra en su poder. Tercer punto. Autorizar el gasto que para el presente ejercicio presupuestario representa la realización del contrato de referencia por importe de 568.657,41 céntimos de euro con cual haga la aplicación presupuestaria del presupuesto vigente. Y respecto a los presupuestos de ejercicio siguientes, por tratarse un gasto plurianual, el órgano competente para efectuar la contratación se compromete a consignar y reservar los créditos oportunos en los presupuestos futuros que resulten afectados. Cuarto punto. Anunciar la licitación para la adjudicación del presente contrato en el boletín oficial de la Policía castellana y el perfil de contratante. Quinto punto. Aprobar la distribución de anualidades previstas para el contrato de servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de espacios ajardinados del municipio de El Pesalmás, de conformidad con lo establecido en el artículo 274, apartado 5º del Real Decreto Legislativo 2, barra 2.004 de 5 de marzo, por el que se apura el texto refundido de la Ley Reguladora de la Asación de Locales, que es el siguiente, ejercicio de 2016, lote norte, 406.560 euros, de abril a noviembre de 2016, lotes centro y sur, 162.097 euros, de 20 de agosto a noviembre de 2016, ejercicio de 2017, 1.189.650 euros, de diciembre de 2016 a noviembre de 2017, ejercicio de 2018, 1.189.650 euros, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019. Y, por último, ejercicio de 2020, 1.99.137,150 euros, correspondiente a diciembre de 2019. Sexto y último punto, comunicar este acuerdo a la intervención municipal en los aspectos presupuestarios y contables oportunos. Gracias. Bien. Nosotros, pese a que esté en el último pleno, esto se dejó encima de la mesa para poder poner cláusulas sociales dentro del contrato. Tenemos la noticia que antes de ayer, por ejemplo, en Madrid se aprobó que las cláusulas sociales no son incompetencia con poder contratar a este tipo de gente. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el director general de Administraciones Locales y nos comentaba que esto se podía pasar por un plan de empleo. Nosotros seguimos insistiendo que necesitamos un plan de empleo y un plan de rescate ciudadano. Nos comentó la manera de hacerlo, nos dijo que teníamos que mandar nuestro plan de empleo y que él se encargaría de hacer un informe de no duplicidad. De acuerdo. Entonces, nosotros lo que queremos es que este tipo de faena, como viene siendo la jardinería, se espere para poder crear un plan de empleo. Creemos que sectores que están en riesgo de exclusión, como pueden ser mujeres mayores de 45 años, serían ideales para este tipo de servicios en la conservación y limpieza del mantenimiento de los espacios ajardinados. Y es por eso que nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta, porque lo que queremos es que este tipo de faena vaya en un plan de empleo que ahora ya por fin sabemos que se puede hacer y sabemos de qué manera se puede hacer. Como os comento, ayer el director nos dijo que autorizarían nuestro plan de empleo, ya que lo han hecho en Almusafes, Mislata, P3, en muchísimos pueblos. Dado que el Ayuntamiento de Oropesa del Mar tiene 13 millones de euros en el remanente, no había ningún problema para hacer un informe a favor. Y entonces nosotros lo que queremos es eso, que se paren todo este tipo de contrataciones a empresas privadas y reservárnoslos para poder crear un plan de empleo decente en el Ayuntamiento y poder salvar a todas esas familias que están en un momento muy difícil y de emergencia social. A ver, Cilín. Bien, la última vez que dejamos esto sobre la mesa se hizo porque había algunas cuestiones que queríamos entre todos modificar. El contrato para mí sí que la recoge de alguna manera. El tema social que es complicado de encardinar. Vemos que, bueno, la obligación de que una empresa contrate a personas que están desempleadas y demás, si tiene que pasar porque reduzca o eche al paro a los que ya tienen plantilla, pues tampoco me parece una solución adecuada. Le quitar a unos para poner a otros. El caso es que haya gente que esté trabajando, ya sea con un contrato en una empresa privada, ya sea con un plan de empleo. El caso es que estén haciendo las cosas. Por otro lado, me alegro de que por fin salga el contrato porque lo que no puede ser es que se esté haciendo unos trabajos y se esté haciendo en precario, sin ningún tipo de contratación. Estamos así desde el mes de mayo. Después pasan las facturas, luego están los informes con reparo de legalidad que no se pueden asumir y el trabajo pues ahí está. La otra opción es no hacer nada y que se mueran todas las plantas, lo cual tampoco me parece ninguna solución, la verdad. Entonces, yo lo que voy a pedir y además quiero manifestar un poco la decepción que Ciudadanos tiene desde que hemos entrado en el ayuntamiento, es que a pesar de que sabemos que los tiempos y cómo se solucionan las cosas en la administración no es lo mismo que en una empresa privada, donde a lo mejor el 80% tendríamos ya un expediente sobre la mesa, que se intente de alguna forma la gestión, hacerla desde el lado técnico con más solvencia, más rapidez, porque nosotros también hemos consultado con otros ayuntamientos cómo son capaces de sacar los concursos de los contratos públicos sin llegar a tener demandas en el juzgado pidiéndoles las cantidades por un trabajo que han hecho y que no tenía un amparo contractual ni legal. Entonces, la mayoría que intenta ser diligente lo que hacen es que cuando faltan tres o cuatro meses para finalizar los contratos en vigor se ponen a trabajar y y antes de que finalice tienen ya los pliegos preparados, porque es verdad que esta última vez se ha quedado sobre la mesa por una cuestión de los partidos políticos que hemos querido mejorar todo este contrato que va a salir, la licitación, pero es verdad que desde mayo había trabajos que se estaban haciendo y que no tenían esa cobertura y que tampoco dejarlo sin hacer, como he dicho antes, y que se mueran todas las plantas tampoco era solución, porque luego viene un gasto superior y una responsabilidad patrimonial para el ayuntamiento. Con lo cual pido que se intente al menos llegar a los plazos y cumplir con lo que es la obligación de todos, desde el aspecto político al aspecto de los técnicos. Nada más. Marta. José Luis. Ahora, por parte del Grupo de Compromís, nos vamos reuniendo en el Regidor de Urbanismo para plantear que se tenían que hacer algunas modificaciones en este contrato. Lo vamos a hacer así porque también se podrían hacer unas cosas de otra manera, venir al pleno y comenzar a exponer los argumentos que tenemos y comenzar a hacer un poco de batalla política. Pero vamos a entender que era más constructivo que sin una comisión informativa, sino que habláramos de cara a cara en el Regidor de Urbanismo y le vamos a transmitir los nuestros dubtes que eran seis, de los cuales se han aceptado algunas cosas que han dicho y otras no, y bueno, vamos a explicar un poco el porqué. Este contrato tiene una problemática en la cual está la neteja y lo que sería la jardinería. Y nos podemos topetar que una gran empresa de jardinería no pudiera tener requisitos para hacer neteja o al revés. Havia un problema en el que se demandaba una calificación y esa calificación ahora se ha rebaixado y se demanda una solvéncia económica y una solvéncia técnica, en la cual ahora ya no hace falta tener esos grupos de clasificación que eran muy altos. Y la primera demanda que vamos a plantejar desde el grupo compromiso se ates. Después había unas exigencias técnicas que eran excesivas y así no lo vamos a plantejar, de las cuales algunas se han podido atender y otras no, pero no se han podido atender, no por falta de voluntad, sino porque hay una legislación que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que atender y en la que nos tenemos que estar. El tema del Registro General de Residus quizás se mantiene, pero lo que sí que se demanda, lo que ahora se ha cambiado también es que ahora los licitadores pueden tener antes de la iniciación del contrato, tener la calificación de gestor de residuos y sobre todo el tema del mantenimiento de residuos de las palmeras. Hemos podido bajar algunas cosas, pero en este punto ha sido imposible bajar algo más porque ya es una cuestión de legislación. Lo que sí que cambia es que antes era un requisito y ahora hasta el mes de abril se tiene la posibilidad de tramitar toda esta documentación. Se ha llevado también una demanda que veía más excesiva, que era el tema que se demandaba un carnet por cap almeras, que además tenía 60 personas en todo el Estado español, y entendíamos que esta era una demanda que era desproporcionada y que limitaba. Después está el tema de las palmeras, que también teníamos un problema del tema de cómo eliminarles. Y lo que sí que se ha podido eliminar es tener el magasen, pero lo que no se ha podido eliminar es el transport. Eso se ha de hacer de acuerdo con la legislación y eso se mantiene. Hemos estado demandando también al Partido Popular que se fijara en las cláusulas sociales, pero de un estudio muy bien permanente, de estos contractos, nos vamos a dar cuenta que en un artículo, que es el 18, en el que la empresa adjudicataria ha de contratar las empresas que anteriormente ya están trabajando. Y realmente lo vamos a estar mirando y si es cierto, y en el otro Ayuntamiento de España se hace y también tiene una cierta lógica. El problema es que este artículo 18 acaba implicando que todo el tema de las cláusulas sociales, eso aniría darrere de que primero serían los trabajadores que ya están trabajando y después anirían las empresas de cláusulas sociales. Lo que nos vamos a topetar también era un poco en una situación que no nos esperábamos. Pero bueno, tenemos que cumplir la ley, los trabajadores que están en las empresas que ya están en contrato, se tienen que mirar de contratar y después anirían los trabajadores de cláusulas sociales, que no sé tampoco si serían muchos. Pero bueno, ahí tornamos a tener en cuenta una legislación de la que no podemos defugir. Siempre hemos intentado desde compromiso que miraran de participar las máximas empresas locales. El problema que nos topetemos es que este pueblo se está haciendo gran, ya somos una gran ciudad y ya tenemos contractos que se tienen que publicar en el boletín de la Unión Europea y estamos limitados. Una otra problemática que veímos es que no se permite la adjudicación de un lot a más de un concursante, la cual podría provocar que una empresa se presentara a las tres zonas y guayara las tres. Y después tenemos que adjudicar dos sectores más a otras empresas siendo un presupuesto más bajo. Pero bueno, esto no lo acabamos de entender, pero bueno, también nos han dado argumentos y raons legales en los cuales estos contractos ahora no se registran por la anterior legislación, sí, pero una de las que está ahora en la Unión Europea, la cual cosa también es obliga a cumplir y la tenemos que tener en cuenta. Y que también tiene una parte positiva, que no toda una empresa se puede durar 4 millones de euros. Ahora, como máximo, solo tiene una parte. Y eso también lo vemos positivo. Después vamos manifestar unos dudas que teníamos sobre la distancia en la que se tiene que tener de la oficina técnica y se nos han dado garantías de que los nuestros dudas no se duran endavant y en caso de que se duran, se actuaría. Una otra propuesta que vamos a hacer, que entendíamos, que se tenía que eliminar, que se tenía que fijar en una condición, que era la eliminación de las herbes entre borera y borera, desde el alfal. Vam argumentar que no veiem bé que se faría eso hoy, que es un trabajo de la empresa Fogesa. Esta esmena se nos ha aceptado y a partir de ahí lo que podemos decir es que ha tenido la voluntad por parte de compromiso de no buscar la refriga política, sino de buscar el acuerdo y buscar y dar arguments, los cuales el 70% se nos han aceptado. Y los que no se han podido aceptar ha sido por una cuestión de cuestiones técnicas y de legalidad. Y por la nuestra parte entendemos que por la voluntad del Partido Popular y que la nuestra ha sido que se ha hecho el pliego lo mejor posible, vamos a recolzarlo. Estamos en desacuerdo con este contrato por varias razones. En primer lugar, tenemos un contrato para trabajos de jardinería y mantenimiento, que evidentemente el personal que va a trabajar para las empresas, en este caso, que sean contratadas, no se requiere una altísima cualificación y en todo caso su preparación es una preparación de ciclo corto. Por lo tanto, creemos que es la ocasión, es la ocasión realmente, sabiendo que en nuestro pueblo estamos en la parte más alta del desempleo de la provincia, estamos en un 31% de desempleo, sabiendo que tenemos más de mil desempleados, dejar pasar esta ocasión para, mientras duren estas circunstancias, ponernos pilas, hacer lo que evidentemente es más difícil, lo reconozco, es más difícil, pero me parece necesario, nos parece necesario al Grupo Socialista, que es acometer estos trabajos mientras dure esta situación grave de nuestra población, por gestión directa, que nos permita realmente tener una contratación directa en el municipio, a la gente que realmente lo necesita, y una programación realmente clara y transparente de esas contrataciones. Perdemos la ocasión, evidentemente, reconozco que es lo más sencillo para la Administración, es sencillo desde muchos puntos de vista, también se puede defender que sea más eficiente, sí, puede ser, pero en este caso la eficiencia social va a ser muy baja y quizá la tendríamos que priorizar. El segundo punto es, se quedó inicialmente sobre la mesa para ver de introducir una cláusula social de fomento que pudiera derivar directa o indirectamente en contratación en el municipio. La cláusula social finalmente se ha introducido una, pero no introduce contratación en el municipio, porque lo que nos dice es que se va a valorar las personas que esa empresa o esas empresas que concurran ya tienen contratadas durante más de tres meses a la fecha del contrato. Parece evidente que, como no se esté haciendo un traje a medida a alguna empresa, y eso ya, a fin, no, no, evidentemente ni lo pensamos ni lo queremos pensar, esas empresas, pues, bueno, esas personas que podrán dar un punto, dos o diez, que es el máximo, en este contrato, esas personas en riesgo de exclusión social, pues, en principio no van a ser de este municipio, porque, en teoría, ya están contratados en la empresa que realmente, o en las empresas que disfruten del contrato. Es el segundo punto por el que estamos en desacuerdo. Con todos los respetos y admitiendo que una cláusula de interés social siempre es positiva, no es la intención ni la idea que había. Y el tercer punto por el que estamos en desacuerdo es que se invoca a la eficiencia y, sin embargo, podemos entender incluso que hay una buena intención en la separación de lotes, pero la realidad es que vamos a asumir, por definición, que la mitad de los contratos nos van a salir más caros. Porque si la empresa A, por poner un ejemplo, hace una baja del 20%, la empresa B, adjudicataria de otro sector, del 15% y la empresa C, del 10%, como no podemos adjudicar a la misma empresa, resulta que, podiendo tener una baja global del 20%, vamos a asumir unas bajas del 15% o del 10%. Es decir, nuestro pueblo va a tener que pagar más dinero y se va a ahorrar menos dinero en estos contratos, casi por definición de salida. Realmente, por tanto, no entendemos. Desaprovechamos la ocasión de atender las necesidades sociales de nuestro pueblo y el trabajo. Desaprovechamos la ocasión de poner una cláusula social que, al menos, las empresas realmente veamos que exista la posibilidad real, nos la podamos creer un poco, de que, al menos, personas con riesgo de exclusión social de nuestro pueblo sean contratadas, no que ya estén contratadas. Y, tercero, bueno, tras unas buenas intenciones que parece ser, y no quiero pensar que se esté intentando hacer trajes a medidas en ninguno de los sectores, en ninguna empresa concreta, pero, tras esas buenas intenciones, la realidad es que le decimos directamente al pueblo, oye, mira, con estas buenas intenciones lo que vais a hacer es pagar más dinero por definición, salvo que de la casualidad que todas las empresas se presenten con la misma baja, cosa que sería también para observar esa casualidad. Por lo tanto, no atendemos a lo que ahora sería una prioridad desde nuestro punto de vista, que es gestionarlo directamente, para poder contratar a personas de nuestro pueblo, desde directamente al Ayuntamiento. La cláusula de interés social que intentamos poner nos parece corta e ineficiente, y la eficiencia que se aduce en el mismo pliego para cifrar el contrato en la eficiencia económica, pues resulta que al dividirlo en lotes e impedir que una empresa pueda quedarse con los tres, si es que resulta conveniente al pueblo, porque pagaría menos dinero, evidentemente, pues no, asumimos que va a pagar más el pueblo, porque impedimos que la masa económica nos realice los trabajos. No sabemos por dónde cogerlo y vamos a votar que no. Tomás. Buenos días. En primer lugar, o sea, agradecer al Departamento de Urbanismo, de intervención, especialmente al de contratación y al secretario, el trabajo realizado en los pliegos, así como a los grupos políticos que hicieron aportaciones y que tuvimos que dejar sobre la mesa en diciembre, porque nos parecía lo más correcto, en la mejora de los pliegos, especialmente al grupo Compromís, y a través de su portavoz, que hemos tenido reuniones para mejorar los pliegos. Dicho esto, lo que se está aplicando en estos pliegos, y hay que decirlo muy claro, es simplemente respetar una legalidad que le obliga al ayuntamiento a sacar a licitación para que haya concurrencia pública unos trabajos. Lo otro, lo otro, no estamos hablando de legalidad, estamos hablando simplemente del discurso para ganar a ciertas personas que saben que no se puede hacer así. Los contratos hay que sacarlos a concurso público. Y la división en lotes es muy importante y viene de Bruselas, simplemente para que una empresa fuerte no se quede con todos los trabajos, porque de esta forma se diversifica el trabajo y se da opción a empresas pequeñas que puedan optar. O sea, por lo tanto, yo pienso que la división en lotes es una buena aportación por parte de los trabajos. Pensamos seguir haciéndolo así, en distintos temas que vamos a sacar a concurso en el municipio, para que empresas pequeñas puedan optar a ello y evitar que una empresa muy fuerte se quede con todo el trabajo del municipio. En los temas de exclusión social y en riesgo, pues realmente la normativa legal dice que hay que ponerlo en los peligros y está puesto. Para parados mayores de 45 años y para menores de 16 años y menores de 30 que estén en centros de protección de menores. Por lo tanto, estas cláusulas y otros tipos de personas con problemas. Estas cláusulas están recogidas, tienen una puntuación que son 10 puntos y, por lo tanto, la licitación se va con 90 puntos a la mejor oferta económica, porque el ayuntamiento y contratación e intervención tienen que vigilar que realmente los caudales públicos se hagan de la forma más económica posible. Y esto es lo que ha marcado la normativa y esto es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, yo para terminar agradezco las aportaciones. Nos hubiera gustado que en diciembre hubiéramos sido más ágiles, sobre todo por el tema de las tareas que están realizando y que, como se ha dicho ya por parte del grupo, hay que mantenerlo porque podríamos crear un quebranto económico al ayuntamiento y después pedirnos responsabilidades. Pero realmente pensábamos que valía la pena mejorar los pliegos. Atendimos las aportaciones, como ha dicho el grupo Compromís, del 70% de las cosas que se podían introducir. Pensábamos que eran mejoras y que suavizaban mucho que muchas empresas tuviesen acceso a ese tipo de trabajo, que a lo mejor eso podría haber sido una limitación y, por lo tanto, yo pienso que el trabajo ha sido importante, aunque no en las fechas que nos hubiera gustado a todos que se hubiese efectuado este contrato. Grancha. A ver, nosotros sí que queremos destacar que está habiendo una mayor colaboración entre todos los grupos para poder hacer mejor las cosas y nosotros tampoco queremos que os lo toméis como una crítica destructiva a lo que estamos haciendo, sino que simplemente queremos encontrar la mejor solución para la emergencia social que hay en nuestro pueblo. ¿De acuerdo? Estabais comentando el tema de las cláusulas sociales, que hay reparos de legalidad y todo eso. Como estaba comentando antes, el Tribunal de Contratación Pública entiende que las cláusulas sociales van en beneficio de los trabajadores y buscan una mejor prestación de los servicios. Esos requisitos respetan tanto las leyes nacionales como las de la Unión Europea y no obligan a cambiar las condiciones de trabajo a las empresas. Esto es una sentencia de antes de ayer del Tribunal de Contratación Pública. ¿De acuerdo? O sea, que tampoco nos estamos alejando de la legalidad ni estamos haciendo nada que no nos esté amparando la ley. Volvemos a comentar que nosotros no es que estemos en desacuerdo de la manera que se ha sacado el contrato. Creo que se ha mejorado mucho de cómo se iba a hacer en diciembre a de cómo se va a hacer ahora. Pero eso no significa que no podamos hacer bastante mejor las cosas. Volvemos a repetir que sí que hay un amparo de legalidad para poder sacar este plan de empleo ya que el director general de Administraciones Locales que creo entender que entiende un poco de legalidad sobre Administraciones Locales nos ha comentado que sí se puede hacer. Que este contrato lo podríamos sacar en un plan de empleo que él se encargaría de hacernos un informe favorable conforme no hay duplicidades y que ya se está haciendo en otros municipios. Nosotros lo único que queremos es que os lo penséis bien. Que tenemos una emergencia social en este pueblo. Gente que necesita ser rescatada y no quiero que se los lo toméis como si fuera demagogia o fuera un discurso para llegar a ciertos sectores de la población. No, de verdad. Estamos muy contentos con el trabajo que se está realizando. Creemos que todos los partidos estamos entrando en un punto medio y estamos colaborando todos entre todos. Pero creemos que se puede hacer mejor las cosas. Y este tipo de contratos como es el de jardinería vendría muy bien a un sector de la población como son mujeres mayores de 45 años que son las más excluidas laboralmente. Entonces, lo único que pedimos y que no os lo toméis como una crítica destructiva es que creemos que esto se podría hacer de esta manera. Que nos juntemos todos los partidos políticos hagamos un plan de empleo lo mandemos a la administración y que nos hagan un informe favorable y que podamos hacer ese plan de empleo que llevamos reclamando desde que empezó la legislatura y que ustedes mismos prometieron en las elecciones y ahora sabemos que se puede hacer y que hay una fórmula para hacerlo. Es lo único que estamos diciendo. Gracias. Arceli. Bien. Entiendo que lo ha dicho también el compromiso que los trabajos que se están realizando la propia legislación obliga a acoger a las personas que ya están trabajando en ello porque es lo que estábamos diciendo antes y echamos a esas personas para acoger a otros tampoco estamos desistiendo a un santo para vestir a otro. También es cierto que esto sería una buena oportunidad para personas que tienen experiencia en jardinería y demás que están en el paro que no tienen ninguna otra forma de buscar sustento pues que formarán una cooperativa una cooperativa ellos de trabajadores y que se presentarán también al concurso a la licitación para poder optar a estos contratos que por otro lado podrían acceder con bastante más facilidad dado que esto sale ahora mismo por lotes y quería decir que nosotros también estábamos a favor de que salga por lotes porque sí que entendemos realmente que da mucha más facilidad a pequeñas y medianas empresas como he dicho una cooperativa de cinco trabajadores a poder optar a uno de estos contratos que si tienen que coger todo el municipio porque eso requiere una dimensión empresarial que no todos están dispuestos o no pueden económicamente afrontar se necesita una plantilla en recursos humanos una gestión laboral etcétera que no se puede asumir además de utillaje maquinaria etcétera con lo cual así por lotes sí que creemos realmente que se facilita esa posibilidad y lo de las cooperativas lo digo porque como a veces estamos diciendo cómo podemos fomentar o hacer un plan de empleo pues una de esas herramientas sería la iniciativa privada de esas personas que se encuentran en esa situación que montaran una cooperativa y desde los ayuntamientos se puede favorecer siempre que haya un lado social a una empresa que tenga un carácter social como puede ser una cooperativa una sociedad anónima laboral o una sociedad limitada laboral esas cuestiones están previstas porque tienen hasta bonificaciones fiscales seguridad social también etcétera etcétera eso lo enlazo con la herramienta que el ayuntamiento tendría para ayudar a la creación de esas cooperativas que sería a través de las cuestiones de apoyo al emprendedor que en su momento en un pleno ya planteamos para eso precisamente puede servir para que esas personas no tengan que ir a una gestoría y pagar dinero para que les constituyan la cooperativa sino que aquí encuentren una persona que les pueda orientar y reconducir por ejemplo a la cámara de comercio pero eso tiene que ser a iniciativa de alguna forma privada en cuanto a los lotes ya he dicho que nosotros lo apoyamos por esas razones y luego pues que todas las personas que se encuentran en exclusión social o que tienen algún problema yo creo que si hay que ayudarlas pues se las ayuda lo que no puede hacerse es subirlos a una palmera para callar conciencias nada más José Luis Bueno se está hablando mucho sobre el tema de los trabajadores pero el personal que está prestando servicio hasta ahora son 18 personas 18 no estamos hablando de más gente y también tenemos que tener claro y lo he explicado abans que por una legislación que no hay estos 18 trabajadores se tiene que contratar en las empresas que siguen adjudicatorias de los tres sectores lo que nos disaría en que ya hubiera encontrado gente imaginemos que desde 18 pues se tendrían a trabajar 14 pues se agarrarían cuatro personas a trabajar en cláusulas en cláusulas sociales Marta y yo se acepta y se acepta la nuestra parte tenemos que y no hay voluntad y sobre todo voluntad de entender de ser transparents de incluso de enseñarmos informes de Romero eso es lo que n'hi ha y que realmente de ahí no podemos pasar también se acepta lo que está en lo que compromiso está proposando ha seguido una negociación y otras paren por parte del Partido Popular y por parte nuestra y a partir de ahí no hemos ido a más porque la legislación no nos dice a más a mí me agradaría hacer más cosas de hacerlo y sobre y Aranxan teniendo lo que tú me dices pues yo ahora antes de hacer nada antes cuando nos comenzamos ahora cuando acabemos eso haremos un escrito y demanaremos que el secretario informe sobre lo que vengues sobre lo que volgués si vols que faci tres informes fan falta un test de regidores o si que farien falta cinco o seis y demanaremos informes lo que también me agradaría dejarte claro que lo que no podemos hacer tampoco es que la voluntad también es positiva y lo tengo que reconocer es manifestar que se puede hacer un plan de empleo cuando ese plan de empleo puede tener un informe o dos en contra para evitar eso lo que te inste ahora que al acabar el pleno nos sentemos y preparemos un escrit que signen los grupos municipales y que antes de hacer nada veamos si se puede hacer una vez si no es una cuestión que en Valencia te facen un informe que te lo habrán dicho y estoy seguro de que los informes se tienen que hacer en positivo por parte del interventor y por parte del secretario si esos informes están a favor nos sentaremos Marta y yo te recolzaremos en lo que sigue pero y en eso también que le clara la nuestra posición nos agradaría hacer más cosas pero desgraciadamente y ayudar más a la gente operada pero desgraciadamente la legislación no nos nos permite hacer más cosas lo hacemos en un tarañar conciliador para intentar apropar posturas un 70% de reivindicación es muy pero torne a decir que nos topemos en una situación que no podemos hacer y es la legislación Fernando En este caso no le hemos llamado el interés que nosotros entendemos social de cómo se podría haber orientado este tipo de servicios le llamamos gestión directa no le llamamos plan de empleo para no entrar en la disquisición sobre legalidad no legalidad del plan de empleo el resultado puede ser el mismo como tal plan de empleo o no plan de empleo no le llamemos plan de empleo sino servicios por gestión directa tengamos en cuenta que estamos hablando de un presupuesto anual de un millón treinta mil euros aproximadamente un millón treinta mil euros bueno no sé si queremos hacer ya que se ha hablado de que estamos hablando solo de 18 trabajadores son 18 trabajadores para hacer un servicio que nuestro pueblo considera que es insuficiente nuestro pueblo considera que las jardinerías y el mantenimiento están insuficientemente realizados este pliego está lo entendemos que está bastante bien en cuanto a la exigencia de servicio pero eso va a imponer evidentemente una mayor contratación que no 18 no quiero hablar que dentro de esos 18 haya nuevos haya según el informe nueve nueve contratados que son con contrato indefinido fijo discontinuo alucinante que pasa que no hay que hacer mantenimiento todos los días del año de los jardines no lo sé no quiero entrar en ello pero sí que hacen una pequeña reflexión suponiendo que fueran 18 que serán más si queremos dar un mejor servicio y evidentemente el pliego así lo exige luego serán más contratados es que si fueran 18 este contrato saldría por persona contratada un millón entre 18 a 55.500 euros por persona ya sabemos que no solamente es coste laboral también hay maquinaria herramienta utillajes etcétera pero claro la mayor carga de estos contratos evidentemente es el coste laboral realmente estamos hablando de un millón recordemos que cuando hacíamos planes de empleo estaban entre 800.000 y un millón un millón doscientos mil un año estábamos por aquí y se contrataba a las personas que se contrataban evidentemente no serán 18 los contratados salvo que las empresas no concurran ninguna y se nos vayan por el alto de las altas y haga lo que les salga de la gana les dé la gana si realmente hay concurrencia esto se ajustará tendrán que ser más personas para brindar un buen servicio y ya no quiero decir que sean ni 100 ni 200 ni no sé qué evidentemente no voy a hacer demagogia de esto pero sí que es cierto que no son 18 55.000 de repercusión no va a salir por lo tanto hablamos realmente de algo con una cierta eficacia de contratación pues si no son 18 pues serían 36 continuos que no tendrían por qué ser las mismas personas porque podríamos atender por tiempo parcial a las personas no solo a las más necesitadas no hablamos solamente de dar a las que están en riesgo de exclusión social y a lo mejor no están capacitadas para trabajo que también se podría introducir pero es que en nuestro pueblo hay mil desempleados evidentemente seguro que de los mil prácticamente todos son maravillosos trabajadores que no tienen no tienen la fortuna o no tienen la suerte de poder tener un trabajo por lo tanto estamos hablando que tenemos un campo de trabajadores buenos buenísimos y también tenemos gente a la que hay que ayudar no podemos renunciar a ayudar a nuestros convecinos pero evidentemente no todo tiene que ser ayuda pero sí que tiene que ser eficiencia en el trabajo y eficiencia social también para nuestro pueblo que al fin y al cabo es el que paga todo esto por lo tanto creemos que sí que la gestión directa sería eficaz que el contrato tiene un volumen importante y que realmente no es no es baladí no es bueno son 18 personas 18 personas para hacerlo mal hará falta más gente para hacerlo bien que es lo que quiere el pueblo si nos vamos a gastar un millón de euros al año queremos que esté bien y estoy seguro que estará bien a partir de ahora pero también habrá más gente trabajando y perdemos la ocasión de que esa gente mayoritariamente sea de nuestro pueblo o al menos nos arriesgamos a esto con este tipo de pliego y este tipo de contratación en cuanto a la cláusula social vamos a ver no quiero tampoco entrar en detalles pero pero es que está un poco con la intención de que haya una cláusula social y ya está estamos hablando aquí que lo que se valora son personas que estén con tres meses de antigüedad en la empresa que lo pueda acreditar incluso y estamos hablando que que acrediten que tienen parados de más de 45 años será trabajadores porque porque si están contactados tres meses quiero decir no entro ya en la cláusula la cláusula que yo creo que la habéis metido en un calfador e incluso para que la entendiéramos habría que explicarla esos algunos de estos párrafos para ver que no es un contrasentido si es un parado no es un trabajador no es que antes de los tres meses no sé no quiero entrar en ello la cláusula nos parece ineficaz porque estás hablando de personas que ya están contratadas y no era la intención inicial no nos parece no os digo quitarla porque tampoco evidentemente no queremos que se perjudique a las personas que puedan estar si no estuvieran contratadas en riesgo de exclusión social pero no es la eficacia que se pretendía aún así casi puesto que es poco eficaz puesto que son 10 puntos sumen un total de 100 pues no nos centremos mucho ahí pero sí centrémonos en la ocasión de contratar la ocasión de hacerlo por gestión directa de contratar directamente a personas de nuestro pueblo gestionarlo directamente desde aquí mientras 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 realmente tengamos estas circunstancias graves de desempleo que insisto estamos en la parte más alta del desempleo de nuestra provincia que está en la parte más alta del desempleo casi de la nación terminamos tomando yo creo que realmente en serio la eficacia social además de la eficacia económica muy bien a ver Garancha en ningún momento pensamos de que la crítica es destructiva sino es constructiva es más como bien nos decías tú que nosotros llevamos en el programa el tema del plan de empleo en primer lugar quería agradecer a los grupos que se han sentado a trabajar sobre este tema sobre el tema de los pliegos de la jardinería y como ni antes éramos poco transparentes ni ya no somos muy transparentes o sea nosotros continuamos trabajando igual agradecemos y queremos que a partir de ahora podamos tener más encuentros así para poder trabajar todos los grupos juntos y Garancha lo mismo que te decía José Luis voy a decirte algo más aparte de estos contratos que vamos a poner ahora a la aprobación decirte que si encuentras que el director general de administración local te hace un informe favorable que nuestros técnicos lo hacen el informe favorable aparte de estos contratos nosotros el Partido Popular va a sacar un plan de empleo o sea lo único que nosotros hasta ahora hemos sacado el plan de empleo es porque los informes los teníamos desfavorables si no se hubiese sacado por lo tanto digo si consigues ese informe favorable que nuestros técnicos avalen ese informe favorable porque en definitiva son los técnicos de la casa los que tienen que informar favorables si lo avalan favorable te digo ya que por nuestra parte vamos a sacar el plan de empleo espero que si eso es así ojalá yo creo que todos los grupos estamos preocupados por el tema que se está acudiendo en este pueblo como decía Fernando que queremos ayudar a nuestros convencinos espero que si todos los informes sean favorables cuando hagamos la modificación de créditos con cargo al remanente que nos va a venir votemos todos a favor no hombre claro no porque los planes de empleo anteriores no se han votado todos a favor o sea ahora todo el mundo quiere ayudarlo los vecinos pero cuando al principio del momento de votar a favor no espero que todos los grupos voten a favor por lo tanto ya tienes nuestro compromiso o compromiso del equipo de gobierno que si conseguimos informes favorables y los técnicos de la casa hacen informes favorables también vamos a sacar un plan de empleo eso no lo dudes procede a la votación votos a favor votos a favor también emitido por la comisión especial de cuentas informativa permanente de hacienda controlación en relación a la propuesta de acuerdo de contratación por procedente abierto y varios sitios de valoración del servicio de conservación limpieza y mantenimiento de espacios ajardinales del municipio de la empresa del mar votos a favor mantenga los brazos alzados para poder anotar que todos los ciudadanos comprometan si partidos votos en contra con los votos a favor emitidos por los miembros del grupo municipal particular votos a favor emitidos por los miembros del grupo compromiso y los votos a favor emitidos por el grupo ciudadanos y los votos en contra correspondientes del grupo SOE y el voto en contra correspondiente de la miembro del grupo si se puede se aprueba el dictamen de la comisión especial de cuentas informativa permanente de hacienda de contratación en relación a la propuesta de acuerdo de contratación por procedente abierto de varios sitios de valoración del servicio de conservación limpieza y mantenimiento de espacios agardinados del municipio de Repesalmar Segundo punto dictamen de la comisión especial de cuentas informativa permanente de hacienda y contratación en relación a la propuesta de acuerdo de autorización para la ejecución de mejora de renovación de la maquinaria de la sala fitness del polideportivo municipal que lo establece Visto los antecedentes y consideraciones jurídicas de hecho dictamen sería para pleno para su aprobación con los siguientes puntos primer punto utilizar a la mercantil inturopor social limitada la ejecución de la mejora de renovación de la maquinaria de la sala fitness de las instalaciones del polideportivo municipal de Carlos Taulé que deberá efectuarse en el año 7 de la concesión y segundo punto no entregar el presente acuerdo a la interesada con indicación de los recursos procedentes conforme a derecho Arrancha no tenemos nada que comentar Araceli yo en este punto del orden del día cedo la palabra al concejal Juan Carlos Ruiz que ha sido el designado por el grupo municipal para plantearlo adelante bueno buenos días en esta temporada la influencia de usuarios en la sala fitness del polideportivo ha debido de aumentar en un 55% las máquinas actuales de la sala tienen nueve años de antigüedad hemos hecho consultas en gimnasios y nos han comentado que la media de vida de cada máquina varía según su utilidad cuidado y mantenimiento y oscila entre seis y diez años o sea queremos decir que con nueve años están casi casi al límite las máquinas de la sala fitness están algo deterioradas y por descontado ya casi algo soletas ayer realicé una visita en la sala y dio la casualidad que durante la visita una estaba por cierto la sala estaba totalmente ocupada por deportistas y una de las máquinas se estropeó dio esa casualidad entonces hablé con los usuarios y me comentaron que era imprescindible la renovación de la maquinaria por lo tanto desde el grupo de ciudadanos estamos de acuerdo que la renovación de máquinas se realice en el primer año de la concesión de este servicio público van a renovar nueve máquinas y de esta manera los usuarios de estas instalaciones puedan disfrutar de una mejor equipación deportiva lo que pasa es que lo que no entendemos es que en el contrato aprobado la renovación maquinaria se iba a realizar en el año séptimo de la concesión es decir las máquinas iban a tener una antigüedad de 16 años casi nos íbamos a quedar en la edad de piedra la empresa Inturisport o algún técnico debía conocer este detalle y la renovación de la máquina se debía haber adelantado en el contrato por cierto se me hizo un pequeño comentario que para la actividad de spinning tienen 12 bicicletas tres de las cuales están estropeadas se da el caso que en la actividad pues hay personas que no pueden desarrollar esta actividad debido a que no tienen instrumento yo rogaría que se haga una observación a Inturisport para el arreglo de dichas bicicletas o su reposición por nuevas Toma lo ten Marta a ver y ahora y los usuarios de la instalación demandan unas máquinas más modernas que incrementen la calidad del servicio al ser más fáciles de mantener está muy bien está muy bien que que los usuarios de la instalación se preocupen del mantenimiento de las máquinas está muy bien Rafael me he quedado un poco me he quedado un poco sorpreso a ver si d'ara endavant pues los usuarios de cuando se va el servicio de Orpesa se queixen parlen de una Orpesa que no tiene obligaciones contractuales chico oye y hacen una inversión pues que está muy bien la verdad que me he quedado bastante sorpreso porque claro cuando la empresa demana fa l'escrit en el que demana que cambiar las máquinas no dice que es porque los usuarios dicen que las máquinas tienen que ser más fáciles de mantener entenemos que bueno eso también no de entrada no repercutirán y tenemos que pagar más pero cuando llaman valenciana así estamos en llonganices o duros a cuatro besetes y realmente no acabamos de de entendre ya no nos va a agradar res de este procedimiento y ahora hombre que se cambien las máquinas porque los usuarios están preocupados por el mantenimiento pues sorprende un poco Fernando en su día nos supusimos a contrato porque nos parecía un verdadero abuso el hacer el contrato al periodo que se hizo pero bueno la verdad que para definir en el grupo nuestra votación en este punto nos encontramos con verdaderas contradicciones en un contrato que evidentemente nos parece abusivo en cuanto a su plazo tuvimos que preguntarnos bueno vamos a ver esto es bueno para el pueblo o no es bueno para el pueblo que se cambien estas máquinas y se anticipen llegamos a la conclusión de que bueno pues sí sería bueno para el pueblo vamos a votar que sí pero creemos sinceramente que nos están metiendo un gol por la escuadra pero un golazo está claro que el contrato pretendía que unas máquinas que ya tenían una vida útil discutible garantizar que al final de este contrato abusivo en su plazo las máquinas estuvieran en funcionamiento con sólo tres años de antigüedad nos vamos a encontrar que cuando acabe este abusivo contrato salvo que la gestión del equipo de gobierno que suponemos que será otro en su momento pueda hacer algo al respecto porque las máquinas tendrán ya habrán llegado su fin de la vida útil y le habremos liberado la empresa de algo que sí que era su obligación que era el mantenimiento de las máquinas existentes y van a dejar el muerto al siguiente contrato por eso creemos que nos meten un gol por la escuadra pero de libro que esto beneficia claramente a la empresa en contra de los intereses del pueblo a largo plazo pero sí que es cierto que beneficia a corto plazo ya mañana que tengan la gente y los usuarios una mejor maquinaria con lo cual al final no sabíamos qué hacer y pensamos pues vamos vamos a aceptar vamos a poner las orejeras de burros y vamos a decir que esto beneficia ahora al pueblo y que se mejoren las maquinarias y que los usuarios puedan disfrutar porque también es cierto que cada vez más los usuarios de nuestros pueblos de distintos servicios se nos van del pueblo a buscar servicios en otros municipios porque aquí estamos como durmiéndonos y nos ha hecho aceptar y votar que sí algo que en el fondo creemos que nos está metiendo un gol por la escuadra pero de los buenos Bueno, os he de decir que yo no creo que nadie quiera meter un gol yo no tengo es igual si se vota en contra pues se votará en contra y no se cambian las máquinas yo creo que el único beneficiario que sale aquí son los usuarios usuarios que están cada vez yendo más como ha comprobado Juan Carlos que acaba de decir que estuvo ayer por la tarde aquí eso es tan fácil como el equipo de gobierno que esté en su momento cuando se termine el plazo estos 10 años en el 2026 o 2025 pues que el pliego diga que hay que poner las máquinas nuevas como también se reponieron cuando entraron hace 8 años esta empresa nada más de entrar o sea que es tan fácil como eso yo creo que que no hay nada que no hay que buscar nada detrás de todo esto la empresa ha presentado su escrito diciendo que quiere renovar las máquinas pues bueno a nosotros al ayuntamiento no nos cuesta ni un céntimo el usuario va a tener mejores prestaciones me he tomado nota también de las tres bicis estropeadas para que las arreglen y creo que ahí está todo no hay nada más no hay ningún trasfondo creo yo si te meten el gol a ti me lo meterán a mí pero yo no creo que quiera meter ningún gol a nadie creo que está más bien pensado para los usuarios como bien decía Juan Carlos la edad yo no he estado indagando tanto de la edad de las máquinas en estos momentos tienen nueve años pues bueno es momento de cambiarlas que posiblemente yo la empresa lo podría hacer dentro de siete años o dentro de seis pues sí pero son ellos mismos los que han decidido vista que los usuarios han empezado a ir más al polideportivo Arantxa a ver yo puedo entender la postura de mis compañeros dado que a ver no nos sorprendemos ninguno que la empresa que lleva esto está siendo investigada sabemos ahora que se está destapando todo la corruptila que ha habido en Valencia sabemos que esto puede salpicar pero yo a mí me da por pensar una cosa muy sencilla que al final esto es una empresa privada que si no tiene buenas máquinas no van a ir usuarios a hacer el deporte si no hacen deporte y no usan sus instalaciones no van a ganar dinero y si no ganan dinero ya no les haré a cuenta podemos pensar que hay algo detrás escondido pero más que nada por la empresa que es y por las vinculaciones que tiene con el PP pero yo en este caso me gustaría pensar que simplemente es un tema empresarial es decir si no tengo buenas instalaciones los usuarios no vienen con lo cual la empresa privada no gana dinero simplemente y aparte que los clubes no pagan nada para ir ¿el qué? ¿perdona? que los clubes no pagan nada para ir sí, no, no me refiero a los usuarios pero los clubes no usan las máquinas quienes lo usan son los usuarios del polideportivo sí, sí Juan Carlos bueno yo pienso que lo que tenemos que dar es la solución ahora con las actuales maquinarias que tienen los usuarios están descontentísimos si yo al principio nuestro grupo no era casi partidario de esto pero hemos entendido que 16 años con esas máquinas es imposible lo que tenemos que hacer es, no sé obligar un poquito no sé si a los técnicos o al equipo de gobierno en un momento dado cuando pasen un tiempo pues que esas máquinas se revisen y estén en condiciones eso es lo que tenemos que obligarles pero lo que a los usuarios les tenemos que dar toda la facilidad Ja he explicado que no me va a agradar ni la licitación ni la adjudicación y bueno y que está muy bien que si caso se cambie porque los usuarios están preocupados por cómo se mantienen ojo que casos de nota vamos a ver si por ejemplo en el tema de las platjas pues los usuarios también quieren que se cambien las motos de agua los barcos o las máquinas y la empresa esta como es tan benevolente y son tan buenas personas pues también lo cambian por ponerse un ejemplo a sola preocupación que mostré a banda de de una forma que yo creo que es un poco millorable porque hasta podrás coincidir en mí Rafael que las máquinas están mal que no hay que cambiarlas pero me porque los usuarios dicen que son fáciles de mantener hasta ahí podrás coincidir en mí que se ha querido que busco una otra redacción hasta ahí lo que nos preocupe es que de hace un tiempo y ya nos conocen se hace una revisión de preos y esa es la preocupación que tenemos porque estar a eso y lo he dicho antes no repercutirá en los arques municipales pero el temor que tenemos en el futuro y las antecedentes es que sí y nos agradaría que no repercutiera y que eso no vinguera al pleno porque si en el momento que vingue al pleno utilizaremos un atletón que no será tan agradable como el que estén útiles en esta hora porque entonces entendremos que es una burla que se cambien las máquinas y que en el futuro eso no repercutís que en los arques municipales y por la nuestra parte nos las tendremos Fernando vuelvo a decir no voy a insistir en el argumento porque al fin y al cabo lo vamos a apoyar pero evidentemente como el señor alcalde ha dicho previsiblemente el siguiente pliego tendrá que incluir que se incorporen las máquinas y de una forma o de otra las pagará el pueblo cuando en este pliego se suponía que las máquinas iban a tener en el siguiente contrato tres años de antigüedad y por lo tanto no hacía falta cambiarlas es evidente que el beneficiario además del usuario que sí por eso vamos a votar que sí que el usuario se va a beneficiar pero el gran beneficiado es la empresa que va a ser competitiva a coste de que al final de su contrato el pueblo se gasten nuevas máquinas cuando no tenía que gastarse porque tenían tres años ahorrándose el mantenimiento y los trabajos necesarios para ellos ser competitivos en sus servicios y sacar la rentabilidad que quieren sacar ese anticipo de la renovación evidentemente redunda en el beneficio de la empresa pero no nos vamos a centrar en eso no nos amarga que la empresa tenga un beneficio lo que pasa es que nos perjudica en el siguiente contrato eso sí que nos eso sí que nos amarga un poco pero al fin y al cabo lo hemos de decir nos centramos en el otro punto que es que beneficia al pueblo y a los usuarios y a la calidad de los servicios y de un servicio concreto que se está prestando en el pueblo y que estamos un poquito ya preocupados de que la gente de nuestro pueblo vaya a buscar servicios fuera de nuestro pueblo cuando la situación aquí es la que es por lo tanto vamos a votar que sí y no insisto mucho en el otro argumento muy bien procede la votación votos a favor del dictamen emitido por la comisión especial de cuentas e informativa permanente de acción de contratación en relación a la propuesta de acuerdo de autorización para la ejecución de mejora de renovación de la maquinaria de las salas fines del polideportivo municipal calaustal votos a favor votos en contra abstentiones con los votos a favor emitidos por los miembros del Grupo Municipal Partido Popular votos a favor emitidos por los miembros del Grupo Municipal sobre el voto a favor emitidos por el Grupo Ciudadanos y el voto a favor de la miembro del Grupo Si Se Puede y las excepciones correspondientes a los dos miembros del Grupo Compromís se aprueba el dictamen Siguiente punto Dictamen de la comisión especial de cuentas informativa permanente de acción de contratación en relación a la propuesta de modificación de créditos número 1 barra 2016 por créditos estallinos financiados con bajas por anulación Visto los antecedentes y consideraciones de dicho dictamen se eleva el pleno para su aprobación con los siguientes puntos Primer punto Aprobar la modificación de créditos 1 barra 2016 por créditos estallinos financiados con bajas con las características que abran la propia dictamen que presupuye a extensión o mitos y lectura al obrar en su poder Segundo punto De confundir con la establección en el artículo 177 apartado segundo del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 por lo que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de la asación de locales En relación con el artículo 169 de la cita de ley la tramitación de este pediente de modificación de créditos deberá seguir los mismos trámites de información y reclamación de su publicidad que la aprobación del presupuesto y tercer último punto con un que sea los servicios de intervención con el fin de que introduja en la contabilidad de la corporación los ajustes derivados de dicho expediente Arantxa No vamos a hacer comentarios Araceli No, nada más Luis o Marta Fernando Es una modificación de créditos se puede decir de carácter técnico con informe positivo de nuestros servicios técnicos la vamos a apoyar Muy bien Por eso la votación Votos a favor de dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente de Acción de Contralación en relación a la propuesta de acuerdo de modificación de créditos número 1 barra 2016 por créditos taineros financiados con bajos por anulación Votos a favor Prononimidad de los votos emitidos por los distintos miembros de los grupos municipales Aprobar el dictamen Y no viendo más asuntos que tratar se levanta la sesión Bueno, buenos días Vamos a dar la explicación sobre el pleno que que ha terminado ahora hace unos minutos un pleno extraordinario urgente no, perdón extraordinario para debatir tres puntos el primero bastante importante muy importante podría decir que es la aprobación de de los pliegos para contratar el servicio de conservación limpieza y mantenimiento de los espacios ajardinados del municipio en tres zonas diferentes se ha puesto una parte de la parte norte del municipio luego la parte centro que será el casco urbano y la parte sur con las urbanizaciones del sur el segundo punto ha sido el cambio de las máquinas en la sala fin desde el polideportivo municipal algo que ha sido la misma empresa la que ha hecho el escrito pidiendo que se cambiaran las máquinas ya por el estado que están en estos momentos las actuales como muy bien ha dicho algún grupo que ha ido incluso a comprobarlo que fue ayer por la tarde y algo que era una mejora tampoco era ninguna cláusula en el prego de la contratación sino una mejora que ofrecieron la empresa que se les adjudicó de cambiar esas máquinas en el año séptimo del contrato ese contrato se adjudicó en septiembre del 2015 hace unos meses y ellos han creído conveniente el cambiarlas ahora ya en vez del año séptimo del contrato por lo tanto el ayuntamiento no nos va a costar nada sino que el beneficiado creemos que va a ser el usuario porque ha subido en cuanto a usuarios la afluencia es mayor ahora en estos momentos que hace unos meses y pues aprovechando esa afluencia que hay de usuarios se trata de dar un mejor servicio a estos usuarios que van al polideportivo en la sala a fines y al finalizar pues el último punto ha sido una modificación de créditos que ha sido dar rebaja de unas partidas a otras ahora ahora hablaremos del tema y ha sido más bien como todos han entendido y así se han significado que es una modificación técnica si queréis explicamos la modificación esta y luego iremos hacia arriba al revés la modificación consiste en cambiar una partida de mantenimiento de vías de pavimentación de vías públicas en dos apartados en gasto corriente y en inversión eso es como arrancó el presupuesto y el título es pavimentación de vías públicas como vienen muchas facturas de mantenimiento de vías públicas no estaba abierta esa partida se cogen de gasto corriente 180.000 euros y de inversión 20.000 un total de 200.000 euros y se pasa a una partida que se titula mantenimiento de vías públicas no sé si me explico en vez de estar toda la cantidad de dinero todo en pavimentación se modifican 200.000 euros a la nueva partida denominada que no se creó en su día denominada mantenimiento de vías públicas se pasan 180.000 para gasto corriente y 20.000 para inversión que es lo que se extrae de las otras partidas el segundo punto pues bueno ya lo he comentado son las máquinas estas que van en la sala Finters que la misma empresa pues presenta un escrito diciendo que nuestro proyecto de gestión presentamos la mejora de renovación de maquinaria en la sala Finters con el plazo de ejecución en el año 7 del contrato con la finalidad de que los usuarios de las instalaciones puedan disfrutar de una mejor equipación deportiva desde el primer día solicito tenga bien considerar nuestra petición de adelantar el plazo de ejecución de la citada mejora renovación entre comillas maquinaria al año 1 de la presente concesión eso es escrito que presenta la empresa adjudicataria hay un informe de contratación que informa favorable esta propuesta nosotros es la por la que llevamos la pleno y la que se pone a aprobación que al final pues se ha aprobado y yo creo que los beneficiarios serán los usuarios los que podrán disfrutar de estas máquinas ya independientemente que las tres bicis que dice el grupo ciudadanos pues que se arreglen y en cuanto al tema de la jardinería pues Tomás tienes la palabra que explique Tomás el tema de la jardinería ya que él ha sido el que ha tenido las reuniones con los diferentes grupos hay que agradecer ya lo ha hecho Tomás en el pleno yo también ahora te quiero también agradecer en la rueda de prensa que también creo que lo hará Tomás que los grupos pues que estén ya con esa intención de trabajar y como he dicho el pleno ni ahora somos muy transparentes ni antes éramos poco somos igual de transparentes antes como ahora y que me alegro mucho que trabajen y que vean que las cosas que muchas veces piden no se pueden aceptar por el tema de la calidad y lo que se puede aceptar pues es el técnico personal adelante Tomás Bueno como sabéis el contrato es de conservación mantenimiento y limpieza de todas las zonas rajardinadas del municipio como hemos hecho se han hecho tres lotes para favorecer que se puedan optar empresas de un tamaño mediano municipales porque el sacar en un lote por las garantías que pediría por la cuantía realmente pocas empresas municipales o ninguna podría participar en este concurso ¿no? Por tanto la división en lotes pensamos de que estamos convencidos que es para favorecer que empresas medianas del municipio puedan presentarse los tres lotes como se ha dicho en la zona de las Amplarias el primer lote el segundo lote incluye la playa Mordegós la concha el casco urbano el squartz polígono industrial y el balcó y el tercer lote incluye la colomera Bellver fase 1 y fase 2 playetes y la renegad la cuantía total del contrato asciende a 4.236.744 euros es decir el montante total de este contrato único pero dividido en tres lotes como hemos dicho esto es lo importante y también pues aprovechar porque realmente nosotros lo dejamos encima de la mesa en el mes de diciembre agradecer la participación de los grupos pero como he dicho en el pleno especialmente compromiso que realmente es el que hizo mayores aportaciones y modificaciones en la parte técnica en lo que se podía se han recogido como ha dicho él alrededor del 70% de sus aportaciones y lo otro realmente pues bueno cuando se le ha explicado también ha entendido que era un tema legal y que había que respetarlo esto es lo fundamental del contrato van 90 puntos por así decirlo a la que haga mayor oferta económica y 10 puntos de cláusulas sociales en las cláusulas sociales se incluyen parados mayores de 45 años mayores de 16 y menores de 30 que estén en centros de protección de menores y personas con problemas psíquicos o sensoriales pero que puedan ejecutar trabajos también en riesgo de exclusión social por supuesto esto sería lo fundamental por así decirlo del contrato bueno ya había preguntas o dudas por el tiempo del contrato y por los plazos de publicaciones y tal más o menos para saber aproximadamente cuando puede estar explicado tenemos que pensar que va a ser una licitación que estamos convencidos que se van a presentar muchas empresas por lo tanto ahora se enviará información pública ¿de acuerdo? y después ya los plazos pues son plazos administrativos que en función de la complejidad de las empresas de lo que planteen y tal pues realmente pues no podemos dar un tal porque tienen que subsanar como sabéis los lotes solamente se pueden asignar cada lote a una empresa y solamente en el caso de que un lote se quedase desierto se asignarían dos lotes a una empresa ¿de acuerdo? pero por lo tanto los plazos son los plazos administrativos y por otra parte se piden muchas veces subsanaciones pensamos que por el montante del contrato se van a presentar muchas empresas y por lo tanto la complejidad de la licitación pues pienso que está asegurada queremos que sea lo más ágil posible pero los plazos administrativos hay que respetarlos y después todos los plazos que vienen detrás que son subsanar o aportar documentación etcétera ¿a partir de alguna pregunta por el plazo del contrato ¿un año, dos años? Sí, el plazo del contrato termina el 31 de diciembre del 2019 ¿para cuántos años son? cuatro el lote uno el lote uno nada más adjudique va de inicio ya y el lote dos y tres como ya hay empresas de mantenimiento entrarían en función por así decirlo el 20 de agosto de este año hasta el 20 de agosto del 2016 las empresas que están haciendo su mantenimiento y conservación de esas zonas está el contrato en vigor en la fecha 20 de agosto del 2016 ya entrarían en función las empresas adjudicatórias de estos sectores y el contrato finalizaría el 31 de diciembre del 2019 también se habla del tema este de las contrataciones sobre los trabajadores que se pueden contratar un grupo habla de que si hay un 18 que actualmente son los que trabajan uno te dice que se puede ampliar ¿això como? Sí, Ana, cada empresa en el momento de hacer la oferta económica también hará una oferta de trabajadores que va a meter en el sector con lo cual hay un mínimo pero ese mínimo que estamos hablando de 18 es un mínimo ¿de acuerdo? por lo tanto hasta que no se presenten las ofertas se abran los pliegos no sabemos exactamente cuál es el número de personas que van a entrar a trabajar en estos sectores en estos momentos es una aventura decir el número un mínimo sí pero el máximo no ¿Algo más? Dius que hay un mínimo de 18 actualmente ¿cuántos trabajadores n'hi ha? porque en el caso de que se arriba al mínimo no se sobrepasa ¿cuánta gente podría participar en las cláusulas? En estos momentos las dos empresas que hacen el mantenimiento son solamente dos sectores el sector por así decirlo de jardinería más fuerte están las ampliarias ¿de acuerdo? por lo tanto o sea más 18 es seguro que va a haber más 18 el número en este momento no se puede no se puede aventurar es una aventura de decir tal porque una empresa puede presentar un pliego con una oferta de trabajadores muy fuerte ¿entiendes? entonces eso realmente hay que esperar a los pliegos para saber de qué estamos hablando ¿una valoración de este tipo político del fe de tindre un contracte ya específico para totes las zonas porque se ha parado en otros plenos de que había algunas zonas a miro en ampliar que no había contracte de jardinería y ahora a partir de ahora sí que se puede subsanar una valoración sobre ese fet estamos convencidos de que realmente el contrato esta es la primera vez que se saca un contrato de jardinería y conservación y tal de todo el municipio ¿de acuerdo? y había sectores que no se habían incluido en los contratos anteriores por temas de recepción por temas urbanísticos y tal en estos momentos se han incluido todo el municipio no habrá ningún sector que se quede fuera de este contrato y por tanto pienso que esto es una tranquilidad para el equipo de gobierno presente y para el futuro también porque realmente lo que está seguro de que la única función del equipo de gobierno y de los técnicos municipales es revisar que los trabajos estén en condiciones y estén bien hechos por tanto eso también es una tranquilidad a la hora de que empiecen a funcionar las empresas ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y perdón una pega más para la matina